Tuvimos estos hechos, esto ocurrió el domingo en horas de la madrugada, mañana temprano. Primeramente ingresan en el domicilio del señor Venturino, un domicilio particular, previo a violentar una puerta a ventana que queda al patio de uno de los dormitorios y una vez ya en el exterior proceden a estos autores ignorados a la sustracción de 200 dólares. Luego posterior ingresarían en lo que es la agencia, que está ubicada sobre la ruta en el ingreso a la localidad, por un 20 luz que da la parte posterior y una vez ya en el interior de una caja de seguridad sustraen la suma de 30.000 pesos en efectivo y se llevarían también un vehículo Voltren que se encontra en un galpón de la parte posterior. ¿Eso se robaron y serían los mismos delincuentes? Por lo que se presume sí, serían los mismos autores. Lo que llama la atención es que en ambos hechos no se alcanzó a activar lo que son el sistema de alarma.